Hoy tenemos el previsio informativo de Radio Rumanía Internacional con nuestro primer comentario de hoy, titulado Solidaridad con Turquía. Varios países europeos, entre los que está también Rumanía, han ofrecido ayuda a Turquía tras el terremoto devastador que encontró a este país. Y Haikolú proporciona más información. Los Estados Unidos y Europa han enviado a Turquía equipos de búsqueda y respate tras los terremotos violentos producidos en este país. Los hitos devastadores que se acudieron en el nuevo planeta sur de Turquía han provocado ya la muerte de miles de 3.000 personas en el país, y también numerosas víctimas en Escripia, su país vecino. Solamente en Turquía las autoridades han portado casi 5.000 edificios derramados. Además, el descanso radical de las temperaturas produjo un riesgo adicional de hipotécnicas de los heridos que están todavía atrapados en las ruedas. Varios Estados miembros de la Unión Europea han respondido a la llamada de ayuda de Turquía a través del mecanismo de protección civil. Se han modernizado equipos de búsqueda y rescate urbano de Ligaria, Coacia, Chequia, Francia, Grecia, los Países Bajos, Polonia, mientras que Hungría, Italia, España, Francia y España también han ofrecido su ayuda. Se ha activado y se hizo el sistema de satélites confirmados de la Unión Europea para ofrecer servicios en la fotografía de emergencia con las autoridades locales. Hungría se ha unido a los estados europeos que están ayudando a Turquía. Tres aviones militares con 60 riscopistas romanos, equipos especializados en búsqueda y rescate, médicos y asistentes, un equipo formando cortes con un especializado y un equipo femenino con técnicas especializadas correspondientes aterizados en Adama, en el sur. El equipo de rescatistas urbano se ha puesto en contacto con las autoridades turcas y llegó a la provincia de Atay. Los rescatistas urbano han comenzado a construir la base de operaciones y están preparando el primer turno para iniciar la misión de apoyo. Ellos están constantemente en contacto con las autoridades turcas, dado que los representantes de la autoridad de gestión de desastres y situaciones de emergencia se encargan de indicar el área de obligación e intervención de los equipos de rescate. En Bucarit, el Ministerio de Sanidad, tanto que la Universidad de Medicina y Farmacia, están movilizando a los profesionales en este ámbito que quieran ayudar como voluntarios para conseguir equipos médicos disponibles para ir a las zonas afectadas en Turquía. También se ha realizado una campaña de donación de sangre para las víctimas que necesitan transcusiones y se están preparando medicamentos o arteriales sanitarios que pueden ponerse a disposición de las autoridades turcas. El Ministerio de Sanidad está en contacto con la Embajada de Rumanía en Alcara para posibles solicitudes y para asegurar la evaluación médica y el apoyo psicológico en el caso de las personas repatriadas de la región acertada. Turquía es uno de los 33 países que participan en el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, junto con los 27 países del bloque y también en Noruega, Islandia, Montenegro, La Colonia del Norte y Serbia. Sin embargo, la ayuda de la Unión Europea puede ser solicitada por cualquier país del mundo que tenga escasez de recursos nacionales de emergencia tras un desastre y que necesite ayuda adicional. A través de sus programas de ayuda humanitaria, la Unión Europea está también preparada para apoyar a las zonas afectadas en Siria.